Hola, ¿qué tal televidentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva en Noticias NBC. Luego de la realización de la competencia ciclística 2.1 de la Federación Colombiana de Ciclismo dentro del calendario, se continúa con los diferentes eventos por parte de esta federación. Son las clásicas regionales. Ya se ha cumplido en el departamento de Boyacá diferentes eventos. Ahora el departamento de Antioquia acoge lo que es una clásica de ciclismo que se inicia o se ha iniciado el día de hoy y culmina este fin de semana. Igualmente, el departamento del Valle del Cauca prepara lo que tiene que ver con la vuelta al Valle en el mes de abril. Igualmente, la clásica al municipio de Zarzal, al norte del departamento del Valle del Cauca. Tres grandes eventos se preparan en este mes de marzo y el mes de abril por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo. Después de la clásica de Cómbita ganada por el cundinamarqués Germán Chávez del EPM, el calendario de las competencias regionales pertenecientes al calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará su ciclo con la realización de tres de las carreras más tradicionales del ciclismo colombiano. Río Negro, Anapoima y Valle. La del Oriente Antioqueño será la primera en abrir la trilogía del 10 al 12 de marzo en homenaje a los primos Sergio Luis Henao y Sebastián Henao, principales referentes del municipio que acoge la competencia cada año. La siguiente del 22 al 27 de marzo será Anapoima, que tendrá un trazado de tres etapas con la novedad de abrir su cronograma con una contrarreloj por equipos entre el peaje de Pubenza y el municipio Anfitrión. En el Valle, entre el 22 y el 26 de abril, el lote más importante del país disputará la Vuelta al Valle y la clásica de Zarzal, competencia que cada año toma más fuerza y tradición como la única reservada para especialistas en carreras de un día. A propósito de la Vuelta al Departamento del Valle del Cauca, el municipio de Pradera, abrirá este evento ciclístico con una contrarreloj por equipos y estará culminando con un recorrido. La última etapa será entre el municipio de Río Frío, igualmente Roldanillo, entrará el municipio de Anzalma Nuevo, acogerá nuevamente el municipio de Roldanillo para terminar en la Montañuela. Terminará entonces con ascenso estas cuatro etapas que terminará la Vuelta al Departamento del Valle del Cauca en el próximo mes de abril y siguiente, pues a la última etapa se disputará el 25 de abril lo que tiene que ver a la clásica al municipio de Zarzal, en el norte del departamento del Valle del Cauca. Desde ya todos los equipos se preparan para estar en este evento ciclístico del calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo. Nuevamente los equipos de nuestro país tienen fecha en lo que respecta a la Conmebol Libertadores. Hoy después de las 5 y 30 de la tarde, el América de Cali visita al equipo universitario de Chile. Igualmente el cuadro del Departamento Independiente Medellín tiene un rival bastante complicado como es el Boca Juniors que el pasado fin de semana se coronó campeón de la Liga de Argentina. Esta semana también el Junior de Barranquilla estará disputando su compromiso en esta ocasión. Todos los equipos colombianos disputarán lo que tiene que ver a la Copa Libertadores en condición de visitante. Esta noche tendremos actividad del voleibol en el Coliseo de la Isleta. Como ya es de costumbre, los días martes y jueves se juega el torneo municipal en la categoría mayores en la rama masculina y los fines de semana se juega en la rama femenina. Hasta aquí la información deportiva de Noticias NBC. Una feliz tarde para todos. Noticias NBC.